Imagínate tú Kimberly, nena ya estoy trabajando nena, sí, nena yo no soy como tú que pasas flojeando ahí que no haces nada nena, que se te acumulan los loros chismes ahí, nena estoy en una sequía nena, pero es por no hacer nada Kimberly, sí hice casting y todo Kimberly, porque sabes hacer como puerco, ay ay de una Kimberly pasé, Kimberly tú sabes que yo bastante pepapín que vi nena, nena me ganó 600, sí nena, ganó bien, peor es hace nada, imagínate, tengo recibo la luz que ya está 7 meses en mora, yo estoy con una extensión de al lado y estaba la señora esta magola, la gordita, yo dije Dios mío va a quedar ella porque ella tiene el perfil para hacer la chonchita nena, présteme el baño y me fui con el jefe para el baño Kimberly, me estaba explicando como hacer un chitarrón y empezó, ay ay ay, nena en el baño hicimos el amor al estilo chonchito, cuando llegamos allá que yo llegué, ella es la que quedó, se guardía magola nena, nena acá en esta capucha no veo nada Kimberly, yo tengo que estar así, bienvenido a chicharrón no sé qué, lo importante de este uniforme Kimberly es que no me ven los que le debo, los para diario nena, imagínate, yo estoy en culebra y ellos no me ven hasta volante, le doy buenas tardes, bienvenido, sí Kimberly, ay Dios mío no veo una mierda como esta vaina, ay me está llamando Kimberly Patricia, ay esta vaina tiene pelo acá adentro, mío padre, qué calor, qué calor, qué calor, Dios mío, Kimberly, nena, imagínate tú Kimberly, nena estoy trabajando nena, sí, nena yo no soy como tú que pasas flojeando ahí que no hacen nada nena, que se te acumulan los chismes ahí, que ni lavan los platos ni dejas que los laven, nena imagínate que conseguí un trabajo, tú sabes que estamos en tiempo política, yo pensaba que me iban a dar una IPS y me pusieron una vaina de cerdo donde venden cine y que ese es lo que te va a dar a ti para prosperar, cuando yo llego que aquí está el traje y eso que es señora, eso para qué, no, que para que sea la imagen de chicharrón, ay Dios mío Kimberly Patricia, a mí me dio una vaina y ya yo me hacía que una IPS y que mandando a la gente que con los pies montados en la mesa Kimberly y me dieron un uniforme de pepa ping, Kimberly, nena estoy en una sequía nena, pero es por no hacer nada Kimberly, nena yo enseguida pase la práctica, de una, sí, hice casting y todo Kimberly, lo que estabas hace como puerco, de una Kimberly pase, Kimberly tú sabes que yo bastante pepa ping que vi nena, nena ya entro a las seis y salgo a las siete de la noche, nena pará como ahí como un manduco ahí, dando tarjetica, bienvenidos a los chicharrones, si comes uno te comes dos y digo oin oin, imagínate Kimberly y Patricia, nena me ganó seiscientos, sí nena, ganó bien, peores hace nada, imagínate, tengo recibo la luz que ya está siete meses en mora, yo estoy con una extensión de al lado que me le metí que a bebé agua y me le enchuflé la extensión y me le hice un tramuye, nena, imagínate que a mí me habían propuesto era en un asadero y que para que fuera una gallina, sí nena, la de la gallina me gustaba más Kimberly pero no di el resultado, imagínate que la gaviota me ganó, la ridícula esa, fue ella mami y se me robó el puesto Kimberly y Juliana con la gaviota no me andes más Kimberly, porque ese puesto de la gallina era para mí y me lo quitó, sí nena ya siempre con su jugada sucia engañó al jefe, le dio eso, nena jefe, tú sabes que le gusta la minería ilegal y cogió el bluco, bluco, le hizo el gorogoro, nena y quedó siendo la gallina ella, ajá nena y ajá y estaba el de la chicharrona del huy Kimber, imagínate Kimberly, Patricia, te tengo un babado, ahí en la sala de junta, ahí estaba Talento Humano y estaba la señora de Tamagola, la gordita, yo dije Dios mío va a quedar ella porque ella tiene el perfil para ser la chonchita, nena, yo dije Dios mío que hago yo ahora aquí, vale, la tengo difícil Kimberly, nena usé mi estrategia, la JR14, la estrategia que está en el código de las locas, llegué al jefe, jefe ¿cómo estás? ahí estoy pasando una crisis, una situación dura y yo le hacía la lengua así, blu, 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 para ver si me entiendes, ajá y me picó el ojo y eso va, présteme el baño y me fui con el jefe para el baño Kimberly y me estaba explicando cómo, cómo, cómo hacer un chicharrón y empezó, oin, 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 nena en el baño hicimos el amor al estilo chonchito y el jefe enseguida, nena, cuando llegamos allá que yo llegué, ella es la que quedó, se guardía Magola, nena, pero tú sabes que ajá, entre disgusto los colores y los sabores, y quedé Kimberly, Patricia, Kimberly, nena voy a poner, si me viera, Kimberly, Kimberly, nena, nena, acá en esta capucha no veo nada, Kimberly, yo, yo tengo que estar así, bienvenido a chicharrón, no sé qué, praga, di doy la cosa Kimberly, Patricia, no, nena, hace una calor acá entro Kimberly, pero, no, y habla con el jefe para ver si me pone un abanico acá entro, nena, que aquí hace que cule calor, nena, lo importante de este uniforme Kimberly es que no me ven los que le debo, los para diario, nena, imagínate, yo estoy bien culebrada, le debo hasta, le debo hasta en abo, nena, cogido sartén, nena, ya debo como siete, me van a meter en data credit, nena, y pasa, yo todo el que le debo, y pasan todo y ellos no me ven hasta volante, le doy buenas tardes, bienvenido, sí Kimberly, Kimberly, bebé, siento que voy a llegar tarde, entonces, ay Kimberly, espérate, Dios mío Kimberly, Patricia, salgo sudadita de ahí, nena, eso es un asadero, nena, uy Kimberly, nena, bebé, voy para encima Kimberly, Patricia, que voy a trabajar con todas, porque aquí el miedo no factura Kimberly, el miedo no factura, y si empecé como Pepa, mañana me verás como quien sabe, soy la imagen Kimberly, que es lo importante, soy la imagen, ok, tú no haces nada, al menos yo soy Pepa, pero tú que eres, tú no eres nada ridícula, por favor respete, autorrespétate, ni lo permitas a Dios que tú me vas a pedir chicharrones a mí para que te, da, estamos hablando Kimberly, Patricia, que hoy es para encima, oíste, estamos hablando Kimberly, yo creo que me voy a meter por aquí para coger un atajo, Kimberly, 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 Kimberly ¡Gracias!